Oración por misericordia. Salmo 4.1.8. Como suele suceder en los salmos de lamentación, el salmo 4 comienza proclamando la confianza del salmista en Dios. La mención que hace de la misericordia de Dios señala una dependencia total de él. El salmista no se basa en su justicia propia para exigir que Dios actúe. Es una expresión de humilde confianza. La justicia a Dios y no la del salmista es la que lo hace estar seguro de que su oración será contestada. La justicia de Dios es más que una cualidad divina innata. Se traduce en acciones justas de Dios a favor de sus hijos. En contraste con la confianza que tiene el salmista en Dios, se encuentra la gente que lo rodea y que vive bajo el engaño del pecado. No ha reconocido la gloria de Dios. El salmista reconoce el compromiso de Dios con sus hijos, los cuales han sido apartados del mundo, puesto que él sabe que es parte del pueblo escogido de Dios. Tiene una esperanza absoluta en que Dios escuchará su oración. Estas afirmaciones van seguidas de sabios consejos para los que quieran servir al Señor. Un llamado a controlar su espíritu y sus emociones y también una manifestación de obediencia a las normas de adoración establecidas por Dios. Ciertamente lo que el salmista señala a los demás lo está aplicando a sí mismo también. Donde el salmista proclama su fe, otros expresan dudas sobre la capacidad de Dios para proveer lo que necesitan y protegerlos. Más, él sigue expectante orando. Dios le sigue dando continuamente el gozo de vivir más que bendiciones materiales. Y el resultado de su fe y su confianza es una paz inquebrantable. El salmista duerme sin temor alguno porque ha confiado de manera absoluta en el carácter de Dios y en su dedicación a bendecir y proteger a sus hijos. El salmo 4 describe el contraste permanente entre los que siguen a Dios por una parte y los que viven para ellos mismos, ignorando o negando la existencia de Dios por la otra. El creyente del Nuevo Testamento se identifica con la confianza del salmista en el carácter de Dios que ha quedado demostrado a través de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El mundo niega el mensaje del Evangelio y no recibe sus bendiciones. Sin embargo, aunque estén rodeados de especticismo y de burlas, los creyentes siguen disfrutando de la fidelidad de Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podría aplicar el salmo 4 a su propia vida cuando las preocupaciones lo mantienen despierto por la noche? ¿Cuál es el beneficio que produce el someter nuestras actitudes y emociones a Dios en las circunstancias dolorosas?